Pudo ser fatal, pero las barandas del Puente Calicanto impidieron una desgracia mayor, luego del fuerte impacto este vehículo cruster que venía de oeste a este, procedente el barrio Los Olivos. Este hecho ocurrió al promediar las 6 de la mañana. Al volante iba Carlos Justillano Heredia, de 26 años, quien resultó ilenso. Mediante una cámara escondida pudimos captar su versión, donde confirmó que el hecho se produjo por fallas mecánicas. ¿Usted ya estuvo manejando? Sí. ¿Qué es lo que pasó? Tremio y carro, tremio. Arriba ya se ha malogrado, venimos a probar, venimos enganchadito y de arriba se ha cortado una oficina. ¿Usted venía solo? Ah, solo. Ah, ya, pero felizmente usted tampoco ha sufrido heridas. Mejor es el primer rinconato, acá, porque si se han chocado con un pelo, voy a tomar perfecto. Ya se tomó un rojo en la zona de la vivienda. Esa purse es trabajo, en la mancha de la vivienda. Mas o menos, ¿a qué horas sucedió esto? 6 de hoy, 6 de hoy, 19 de mañana. No se me ha de hacer un escapo, pesado que ahí no me han achatado. Gracias a Dios el vehículo se encontraba vacío y al momento del accidente ningún transeúnte ni vehículo alguno se cruzó en su camino de lo contrario estaríamos hablando de daños mayores La comisaría de San Jerónimo está a cargo de las investigaciones para determinar cuáles fueron las causas del accidente ¿A qué hora más o menos habrá sido ocurrido? ¿A qué hora más o menos habrá sido ocurrido? ¿A qué hora más o menos habrá sido ocurrido? ¿A qué hora más o menos habrá sido ocurrido?